¿Alguna vez te has preguntado dónde y cómo se elaboran los uniformes, el calzado y el equipo que utilizan los miembros del Ejército de Fuerza Aérea Mexicanos? Te invito a que nos acompañes a conocer la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Vamos! La Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, mejor conocida como Fave Sedena, ubicada en el Vergel, Iztapalapa, Ciudad de México, es la única a nivel nacional donde se elaboran, confeccionan y distribuyen el vestuario, calzado, equipo de campaña, entre muchos artículos más, que utilizan los miembros del Ejército de Fuerza Aérea Mexicanos. Cuenta con 11 fábricas que producen más de 7 millones de artículos al año. Aquí se fabrica vestuario, calzado, equipo de campaña, chalecos antibalas, mobiliario, entre muchas cosas más. Cuenta con tecnología de punta y aquí elaboran más de 2.000 soldados entre hombres y mujeres. Cuenta también con sus propios laboratorios de pruebas multifacéticas, todo esto para asegurar la comodidad, durabilidad y confort para que los miembros del Ejército de Fuerza Aérea Mexicanos puedan cumplir con sus misiones. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Los invitamos a que no se pierdan los próximos videos, ya que realizaremos un recorrido a través de toda la Fave, para mostrarles más a detalle lo que realiza cada fábrica. Nos vemos en el próximo video.